...el uso de la palabra la diputada Lorena Matzen. Gracias, señor Presidente. Una de las mejores maneras de otorgar valor a la actividad económica es desde el conocimiento y la innovación. Indudablemente esto está atado a la ciencia y a la tecnología. Por eso quiero también celebrar que estemos tratando este proyecto y en esa celebración realmente reconocer el trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y como decía la diputada preopinante, no solamente de todos los partidos que componen la Comisión de Ciencia y Tecnología y en particular de su Presidente, quien presentó un proyecto que obviamente era mucho más ambicioso que lo que estamos aprobando o queriendo aprobar en este recinto, pero que lo que estamos logrando a través del consenso del diálogo, de la escucha, es un proyecto con el que nos comprometemos a cumplir una meta posible. Y quiero decir en nombre de la tarea que se llevó, transversal, que no fue solamente una tarea de los partidos políticos que de alguna manera representa a cada uno de los diputados de esa Comisión y de las comisiones que intervinieron, sino también de científicos, de organizaciones que participaron de la Comisión. Por lo tanto, esto es un logro conjunto de la sociedad científica con los representantes del pueblo. Por eso me apena por ahí que en vez de estar celebrando que hemos logrado cerrar la grieta un ratito, consensuar, escucharnos, para garantizarle a la ciencia y la tecnología de nuestro país un mínimo posible, posible, un compromiso que le da certeza, que le da previsibilidad, por ahí escucho algunos discursos de quién se lleva la bandera o la gloria de lo que se está trabajando y tratando acá. En cada una de las participaciones de esos científicos y organizaciones era reiterativo el pedido de la necesidad de financiamiento para la ciencia y la tecnología en la Argentina, que permitiera garantizar la continuidad y la sustentabilidad de todo el conjunto que implica la ciencia y la tecnología argentina. Y sin dudas, el Estado, a través del financiamiento del sector público, es el impulsor estratégico para que desde ese financiamiento se pueda fomentar la inversión y también motivar al emprendedor privado y a los institutos de investigaciones que se encuentran en los distintos subsectores. Sin dudas, este proyecto es un gran avance en ese sentido. Y quiero mencionar algunas cosas que me parecen importantes de destacar. Una, que es una ley marco, como decía antes, que le da sustento económico y previsibilidad. La otra cuestión que me parece importante destacar es el federalismo, que se pone en énfasis cuando se habla de que un 20% obligatoriamente tiene que estar destinado a las provincias, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, también con una mirada de generar un crecimiento armónico en las distintas regiones de nuestro país. En el proyecto original del cual soy coautora, que fue el proyecto del diputado Ricardo, se aspiraba a llegar al 3% en un periodo de tiempo al 2035, en este vamos a lograr el 1%. Es una meta que nos obligamos a cumplir y eso ya es un paso importante. Este proyecto reúne la posibilidad de ir progresivamente hacia esa meta y es verdad que arrancamos de un piso muy bajo y por eso también se entiende que esa progresividad no sea en el ritmo que todos quisiéramos. Pero lo cierto es que le da sustentabilidad. El proyecto también habla de equidad, habla del rol de la mujer en la ciencia, que hoy vamos a decir que no es una casualidad, sino que es una consecuencia de los tiempos que vivimos, que estemos coincidentemente tratando este proyecto cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y que tenemos que seguir avanzando en ese aspecto, por eso coincido con la diputada Carrizo de que es necesario el compromiso del gobierno a través del Ministerio, por eso también celebrar que está el Ministro presente para escuchar cada una de nuestras alocuciones. Damos un paso adelante, pero nos queda el compromiso también de sostener este impulso y motivar a las provincias para que también le den volumen al presupuesto que le va a dar el gobierno nacional a la ciencia y la tecnología y buscar que las provincias también se comprometan a generar un piso mínimo para también en cada una de las provincias donde existe la ciencia y la tecnología y donde no también se pueda comprometer para darle volumen a ese presupuesto que estamos intentando sostener. La verdad que estoy contenta, me apena por ahí haber escuchado que se sostiene en todos los temas la grieta cuando realmente en este proyecto en particular podríamos resaltar que cuando nos proponemos podemos construir alternativas que le den soluciones a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y en especial entendiendo que la ciencia y la tecnología atraviesan todas las áreas de los gobiernos y que todos los gobiernos hasta acá transversalmente han tenido más o menos responsabilidad en que todavía no tengamos una herramienta como la que estamos aprobando hoy. Para finalizar, me gustaría resaltar las palabras que se expresaron por parte de la ONU y por parte del UNESCO en relación al día que estamos conmemorando y permítame, señor Presidente, leer lo que se anunciaba en razón de este año. Para que las políticas y los programas en materia de igualdad de género sean realmente transformadores, deben eliminarse los estereotipos de género mediante la educación, cambiar las normas sociales, promover modelos positivos de mujeres científicas y sensibilizar a las más altas instancias de adopción de decisiones. Tenemos que lograr no sólo que las mujeres y las niñas participen en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que además estén capacitadas para dirigir e innovar y que cuenten con el apoyo de políticas laborales y culturales institucionales que garanticen su seguridad. Tengan en cuenta sus necesidades como madres y las incentiven para avanzar y prosperar en esas carreras. Creo que es el compromiso que debemos asumir, más allá de otorgar financiamiento y en cuanto también de generar los ámbitos necesarios para que tengamos mayor equidad, mayor igualdad de oportunidades y para que realmente la ciencia y la tecnología sean prioridad de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias. Gracias.